Buenos días, ahora sí. Buenos días, estamos despiertos, ¿no? Son las 12. Ya hemos tenido tiempo de despertarnos, aunque algunos nos hemos acostado a las 4 de la mañana. Pero bueno, hemos tenido un tiempecito, aunque sea para descansar un poco. El culto de hoy va a ser un poco diferente, ¿vale? Vamos a separar la predicación en varios bloques. Así que no la voy a hacer de un tirón, sino que vamos a ir haciendo parones, porque vamos a ver algunos vídeos y vamos a tener también algunas dinámicas. Y los vídeos tienen también que ver con los bautismos que tuvimos ayer. Y en este primer bloque vamos a hablar acerca del camino. Seguro que todos alguna vez han escuchado esa expresión que dice que todos los caminos llevan, ¿a dónde? A Roma, ¿vale? Ven que lo han escuchado, porque es que es muy popular, ¿no? Y es que durante el Imperio Romano se construyeron un montón de caminos y de carreteras. Y esta red de caminos y carreteras llegó a ser tan extensa, tan extensa y tan bien comunicada que te metieras por donde te metieras, acababas en Roma, ¿no? Y de ahí es de donde viene ese dicho. Y hoy en día esta expresión se usa para decir que no hay una sola manera para alcanzar un objetivo, ¿no? Que hay diferentes maneras para alcanzar un mismo resultado. Quizás tardes más, quizás tardes menos, quizás tengas que dar más vueltas, quizás sea más difícil o más fácil, pero bueno, al final llegas de la misma manera al mismo objetivo. Y tirando de esta expresión de que todos los caminos llegan a Roma, pues muchos han tomado la conclusión de que no importa qué camino tú tomes en la vida, ¿no? Al final todos vamos a ir al mismo lado. Es lo que muchos dicen. Unos piensan que directamente no hay nada después de la muerte, entonces pues el final es el mismo para todos, no importa si ha sido bueno, si ha sido malo, las decisiones que tú hayas hecho, que como al final pues no hay nada, pues todos vamos para el mismo sitio, ¿no? A la nada. Otros piensan que si tú eres buena persona, pues ya te ha ganado el cielo y ese es tu destino, el cielo. En cambio, si has sido súper mala persona, tu destino será el infierno. Otros creen que al final pues no importa tanto cómo haya sido tu paso por la tierra, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que al final todos vamos a acabar en el cielo, eso es lo que piensan algunos. Dios no va a dejar a nadie fuera, Dios va a dejar entrar a todo el mundo, no importa si ha sido un poco malo. Pero en Juan 14, 6, Jesús afirma acerca de él tres cosas. Vamos a ir a Juan 14, del 1 al 6, pero el versículo central es el 6, donde Jesús afirma que él es el camino, la verdad y la vida. Así que si pueden ir conmigo, vamos a ir a Juan 14, de los versículos 1 al 6. No sé si más o menos ya lo tienen. Dice, No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que llevan a donde voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde va, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y si nos ponemos en contexto, de esto hemos estado hablando hace muy poco, los que han estado en unos cultos atrás, Jesús estaba cenando con sus discípulos, ¿no? Volvemos otra vez a esa última cena en la que Jesús los estaba preparando para lo que estaba por venir. Jesús iba a ser entregado para ser crucificado. Y cuando eso pasara, pues ellos iban a tener que enfrentarse solos a todo lo que iba a venir después. Y por eso es que Jesús comienza este texto diciendo esas palabras. Les está diciendo, Yo sé que la cosa se va a poner fuerte. Yo sé que ustedes, cuando yo ya no esté, se van a llenar de dudas, se van a llenar de temor, se van a llenar de miedo. Pero confíen en mí, confíen en mí. Todo lo que va a pasar, aunque va a parecer horrible, es necesario. No se preocupen, mantengan viva la esperanza. Porque yo me voy, pero ustedes estén tranquilos, porque ustedes ya conocen el camino a ese lugar al que yo voy a estar. Y de repente, cuando parecía que todo el mundo tenía súper claro, Tomás lo interrumpe y le dice, Señor, pero si es que ni siquiera nos está quedando muy claro a dónde es que te vas a ir, ¿cómo no vamos a saber el camino? No tenemos ni idea, no sabemos ni a dónde vas, ni cuál es el camino. Y entonces Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy el camino, me voy al cielo con mi Padre. Y solo si ustedes me siguen a mí, pues van a poder llegar también al cielo, van a poder entrar al cielo. Porque lamentablemente para algunos, al cielo no se va por ser buena gente nada más. No se va por portarte bien, no se va por hacer muchas donaciones, por hacer muchas buenas obras, por tener un corazón tan grande que no te cabe en el pecho porque se te rayen los ojos de emoción cuando ves el dolor y la miseria ajena. Al cielo no se va por eso. Solamente hay un camino, un camino. Y el cielo no es Roma. O sea, cualquier camino no te va a llevar al cielo. Si quieres ir al cielo, solo hay un camino. Y ese camino tiene nombre propio. Se llama Jesús. Y en Hebreos 10, del 19 al 22, dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Aquí está haciendo referencia al tabernáculo, al templo, ¿no? Y ese templo estaba dividido en tres partes, en tres partes principales. La primera parte, la parte más externa, era el atrio. O sea, el atrio es un patio, un patio en el que se ofrecían los sacrificios por los pecados, ¿no? En estos sacrificios, la gente pues llevaba un animal que era inocente, un animal que tenía que ser perfecto, o sea, no podía tener una pata rota, ni podía ser tuerto, ni podía tener enfermedades. Tenía que ser, pues, dentro de lo que cabe, la perfección de un animal, pues tenía que ser perfecto. Un animal inocente y perfecto, tenía que morir. La sangre de ese animal iba a ser derramada para poder cubrir los pecados de la persona que lo estaba llevando para ofrecer el sacrificio. Y dentro del pueblo judío, pues, habían muchos tipos de ofrendas, muchos tipos de sacrificios, ¿no? Pero en general podemos decir que cada vez que pecabas, tenías que ir y ofrecer un sacrificio para poder cubrir ese pecado. Y esto, pues, como ya habrán adivinado, no era algo que solamente ocurría una sola vez en la vida, sino que como tenían la costumbre, igual que nosotros, de pecar, cada día, cada momento, pues había que volver una y otra vez a presentar sacrificios de animales. Y esto de tener que hacerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, era porque, aunque el animal era inocente y era perfecto, pues su sangre no podía cubrir del todo la maldad de una manera definitiva, ¿no? Su sacrificio podemos decir que no era suficiente. Luego en el templo había otra zona, una zona un poquito más adentro. Y esa zona se llamaba el lugar santo, que hoy no me voy a meter en eso. Vamos a ir a la tercera zona. La tercera zona se llamaba el lugar santísimo. Era una habitación que estaba al fondo, que estaba totalmente cerrada y que solamente se podía acceder a ella por una cortina que era súper gruesa, que tenía muchísimas capas. No era como estas cortinas de Ikea finitas, sino que tenía capas y capas y capas y súper gruesas, ¿no? Y no se podía acceder ahí porque ese lugar era el símbolo de la presencia de Dios. Y por eso el acceso a esa zona era súper limitado. Casi todo el pueblo estaba excluido. Estaban tan excluidos que solamente el sumo sacerdote, o sea, no ni los sacerdotes normales, sino el jefe de todos los sacerdotes podía acceder a esa zona una sola vez al año, en un día especial, que era el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Y no lo podía hacer de cualquier manera, ¿no? Se tenía que lavar, se tenía que preparar, se tenía que poner una ropa súper especial y además de todo eso, tenía que examinar su vida al milímetro. Tenía que revisarse por dentro, se tenía que sacar de dentro para afuera para ver si había el más mínimo pecadito por ahí, sin confesar, sin pedirle perdón a Dios, sin ofrecer sacrificios. Porque si se daba el caso de que el sumo sacerdote descuidaba esta parte y entraba al lugar santísimo, pues moría en el acto. En el acto, o sea, ponía un pie y caía fulminado, ¿no? El sacerdote entraba a esta zona, ese día especial, para rociar con sangre de un animal y también para encender el incienso. Y esa zona era muy sagrada por eso mismo, porque estaba la presencia de Dios. Y fíjense si este asunto era delicado, que cuando el sacerdote esa vez al año accedía, lo hacía con una cuerdecita alrededor de la cintura. ¿Por qué? Porque ni él mismo tampoco se fiaba de sí mismo, ¿no? Entonces, si caía fulminado, ¿cómo sacaban el cadáver de ahí? Había que jalar de la cuerda, porque nadie se podía atrever a acercarse allí, porque corría el mismo destino, ¿no? Moría en el acto. Y para imaginar esto un poco mejor, necesito cuatro voluntarios. Vamos a escenificar una cosa. Necesito cuatro voluntarios. Si puede ser hoy. Venga, Arón. Que Arón siempre me ayuda. Arón es uno. El papi, David, venga y Álvaro. Perfecto. Ya tenemos cuatro. Vale. Necesito que uno se ponga aquí. Vale. Tú, aquí. Y ustedes dos. No, cogen la esquina. Ahí. Y ábrelo del todo. Todo lo que pueda. Pero, espera. Déjame pasar. De momento no tengo la capacidad de atravesar cosas. Espera un segundo. El espacio está un poquito reducido. Vale. Ya lo tenemos todo preparado. Arón, necesitas urgentemente pasar a la otra zona, ¿no? Necesitas urgentemente abrazar a esa persona que está en la otra zona. Lo necesitas con toda la urgencia. Pero, no puedes ir por arriba, no puedes ir por debajo, no puedes ir por detrás y no puedes ir por ningún lado. Para poder pasar por la única puerta de acceso, cortina de acceso, vamos a llamarlo cortina siendo muy generoso. Entonces, hay una sola condición, ¿vale? Tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto. Porque si no, si tú pones un pie ahí en la rayita donde está la cortina, ustedes tengan cuidado también, no se les vaya a colar un pie debajo. Si tú pones un pie debajo de esa cortina, vas a caer fulminado. ¿Te atreverías? ¿Por qué no te atreverías? No eres perfecto. No eres perfecto. No puedes hacerlo, ¿verdad? No puedes hacerlo. Aunque tú no lo creas, la persona que está detrás quiere más ese abrazo que tú. Está deseando más ese abrazo que tú. Tú lo necesitas a él, pero él quiere que tú estés con él. Y él tiene la solución. La solución la ha mandado en esta forma. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa cuando esta forma se pone en acción. Estiren lo más que puedan. Vale. Si no sale, me perdonan. ¿Vale? Vale. Esto es lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Se abrió ese camino. Estabas haciendo de Dios. Por si no te habías dado cuenta. Estabas en el lugar santísimo, Dani, por una sola vez. Y esto es lo que pasó, por verlo de una manera, lo que pasó cuando Jesús murió en esa cruz. Jesús es el único camino al Padre. Jesús con una cuchilla de cútero. Jesús es el único camino al Padre. Y solo a través de Él es posible ese abrazo. Muchas gracias. Se pueden sentar. Devuélveme. Gracias. Vale, entonces, recapitulando. En estas zonas había, súper fácil, tres, ¿no? El atrio, que era donde se ofrecía, ¿qué? Sacrificios y además continuamente, todo el día, todo el día, todo el día. Los levitas y los sacerdotes estaban ahí pegados todo el día. El lugar santo, que era una zona intermedia a la que solo podían acceder los sacerdotes. Y el lugar santísimo a la que solo podía acceder, ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año. Todo era súper limitado, ¿verdad? Y de hecho, la ley y los sacrificios se le dieron al pueblo para que tomaran conciencia de que eso solamente era un símbolo de lo que estaba por venir. De que lo que ellos pudieran hacer por ellos mismos nunca iba a ser suficiente. Porque nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces. Somos incapaces de salvarnos. Y por esto es que el Padre mandó a Jesús para poder darnos una esperanza. Él mandó a su Hijo perfecto. Él sí era perfecto, de verdad. Y lo mandó como un sacrificio vivo. Y es una sola vez y para siempre. No hace falta sacrificar a Jesús una y otra vez. Una sola vez y para siempre. Suficiente para cubrir, no solamente la maldad de las personas que estaban ahí, sino la maldad de todo el mundo en todas las épocas. Y no solamente nos dio acceso al atrio, no solamente nos dio acceso al lugar santo, sino al lugar santísimo, directamente a la misma presencia de Dios. A través de Jesús tenemos acceso directo a la casa del Padre, ¿no? Tenemos acceso directo a ser hijos de Dios. Tenemos total libertad. O sea, eso antes era impensable, pero ahora tenemos total libertad para pasar a esa zona íntima y poder estar con Él. Ese nivel fue desbloqueado, ¿no? Pensando en los videojuegos, el nivel desbloqueado. Pudimos avanzar. Y cuando Jesús murió en la cruz, esto pasó literalmente. El velo del templo se rasgó con lo pesado y lo gordo que era, se rasgó de arriba a abajo. Se rasgó. Ese acceso ya no era limitado nunca más. Ya no había impedimento. Jesús se rasgó a sí mismo en esa cruz para darnos acceso al Padre. Y mucho antes de que los cristianos empezaran a llamar cristianos, la gente los conocía como los seguidores del camino, eso del camino, ¿no? Era así como despectivo, los pesados esos del camino, que solo hablan del camino y del camino. Y era porque Jesús predicaba acerca de dos caminos. Un camino que lleva a la destrucción y el otro que lleva a la vida. Y Él dice que Él mismo es ese camino que lleva a la vida. Es el único camino al Padre. Y solo a través de Jesús es que Dios pudo iniciar los trámites de adopción de cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy podemos ser hijos de Dios con total libertad. Y vamos a ver ahora un vídeo del testimonio de Julio, de cómo Él pudo ser transformado, tocado por Dios y se convirtió en un hijo de Dios. Me llamó Julio y he decidido seguir a Cristo. ¿De quién era antes de conocer a Jesús? Yo, a ver, yo lo diría como en distintas etapas, en etapas. O sea, la etapa de cuando me estaba en el hospital, la etapa de cuando... Yo quiero autodefinirme como una persona triste, una persona que me dejaba aquí al poder correr, las peleas, las tonterías. Hasta que encontré Cristo. Resulta que yo tengo la... Nací con el funcionamiento de un solo pulmón. Y a raíz de eso, tuve que pasar por el tratamiento de quimioterapia. A edad muy temprana, 8 o 9 años. Y estuve casi 5 o 6 años con el tratamiento. No estaba ingresado al hospital, pero... Pasé por el tratamiento ese y a un médico, hasta que un día me dijeron, mira, vete de aquí, estamos cansados de aquí. Pero, sí, no, fue una etapa que ahí también conocí a Cristo porque digo, oye, Dios tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene un plan para... Oye, si tengo que pasar por esto, por algún propósito, por algo que vendrá luego, algo mejor. Algo, como dice en el cartel, la mejor está por venir. Pero, sí, bueno, son etapas que hay que pasar, etapas que, bueno, como puedo decir, los últimos años lo he pasado. Sobre todo el primer, el principio de este año, lo he pasado francamente mal con lo que pasa con mi familia, con mi hermano. Pero eso me ha enseñado a no dejarme guiar por los problemas, sino a quitarme la mochila y decir, bueno, tengo un Dios que me da y puedo ayudar, ¿por qué no le cojo la mano a él? Es que nada, tomé esa decisión porque quería cambiar la actitud, quería cambiar de las cosas, quería ver otra luz, que no fuese el mundo. El mundo ya estaba cansado de que me engañase, me tratase mal y, bueno, he decidido seguir a Cristo, como dice. Hombre, que mi vida ha cambiado radicalmente, desde el principio que lo conocí hasta ahora, que sigo la senda, el camino, hasta que, o sea, ha cambiado muchísimas cosas. He visto como su mano se ha puesto en, sin yo saber, sin yo enterarme, dices, guau, ha hecho todo esto sin yo seguir a hacer las cosas, o sea, sin ni siquiera utilizar ni nada, ni mi fuerza, ni nada, dices, guau, Dios ha, como sé, ha puesto el alimento, ha puesto los medios, ha puesto a la gente, es decir, necesito ayuda, y Dios ha puesto toda la gente, todo eso, para que pueda tener esa ayuda, para que pueda salir adelante en esa situación. No, a ver, tú me estás viendo a mí, me gusta mucho la broma, me gusta mucho, eh, jeje, jaja, pero antes, por supuesto, antes me ves y me odiarías con todas tus puestas. Le dirás, Julio, vete de la iglesia, me ves así, y me dices, Julio, eres un amargado, o un, vete, a ver, soy chuchanga, no, pero ahora no, ahora soy un tío alegre, porque es la felicidad, es la, la alegría que te da Dios tener a tu Dios en tu interior, el poder compartirlo con las demás, tu risa, que has agarrado a la otra persona, tu lloro también, o sea, todo se puede compartir. En realidad, te diría que no lo sé, porque, pero me está, yo creo que me está enseñando, me está llamando a compartir, tienes un testimonio que puedes compartir, que puedes dar, que los demás se sientan alegres, que vean en ti ese testimonio, o sea, alegría, que se ponen, o sea, que vean en ti el llamamiento, el decir, oye, si él ha podido superar todo esto, yo también, eso también se puede llamar, que la gente vea reflejado, como un espejo, que no vean a Dios, que vean a Dios, yo le diré a aquellos que, los que están empezando, los que van a empezar el camino del Señor, como dije antes, que busquen algo que los motiven dentro de la iglesia, que hagan servicios, que hagan eso, cosas, que no se dejen guiar por las personas que, que les puede dar una mayor incidencia, porque a la hora de hablar son personas, no son Dios, que tengan paciencia también, que no se ven por vencidos, porque hay muchas veces que hasta el mismo pasado, yo diría que tiran la toalla muchas veces y digo, mira, paso un kilo de todo y, pero al final no lo he hecho, gracias a Dios. Pero sí, yo diría que, den ese paso, que no se van a arrepentir de dar ese paso, que no van a querer volver hacia atrás, como dice la canción, no volveré hacia atrás. Yo por lo menos, en mi caso, no me he arrepentido de ese paso, a ver, yo hago muchos pasos en Cristo, también lo he pasado mal, pero no solo, no por Cristo, sino por la influencia que he tenido en las iglesias, de decir, oye, si él está haciendo mal, no lo están viendo la gente, pero yo he terminado por, es decir, no me doy convencido, sigo para adelante a pesar de todos los problemas que pueden venir o pueden llegar, porque no hay iglesia perfecta, seguir adelante a Cristo, cuesta, sí, claro que va a costar, pero, sí, es el único camino, porque, a ver, puedes elegir varios caminos, puedes elegir, le dices, me voy al mundo, pero, dices, me voy al mundo sabiendo que el mundo te va a hacer un contrato, te voy a dar la letra pequeña, que dices, vale, yo te doy todo esto, pero la letra pequeña no lo es, te quito también la felicidad, te quito, cambio de Dios, no, Dios no te hace ningún contrato, lo único que te pide, sígueme, cree en mí, es que es la verdad, es la verdad, eso es el camino de la verdad y la vida, no hay mucho más que añadir en esa pregunta, es la verdad, es la verdad, es verdad, Jesús es verdad, y saber, muchos me han preguntado, oye, Julio, si no lo puedes ver, ¿cómo crees en él? No hace falta verlo para creerlo, en este caso los sientes tú, como, se mueve en tu vida, se mueve la vida de los demás, se mueve la alegría, se mueve el gozo, no hace falta verlo, porque, dice, si lo viesen, yo creo que dejarían de creer en él, porque están viendo a una persona, no están viendo a Dios completo, dice, como dice, pues yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, sino para daros un camino en la esperanza, y el versículo 13 dice, si me buscan, de corazón me podrán hallar, o sea, buscar el camino, buscar la verdad y buscar la vida, eso lo es, puede costar, y va a costar, pero lo importante es no darse por vencido, buscar a la gente que te quiere, que te va a cuidar, que te haga tirar para adelante, y lo demás, lo hace Dios, porque ahora, la verdad, no tenemos que hacer muchas cosas con nuestra fuerza, sino seguir el camino, seguir la senda, seguir la verdad, y para adelante, muchachos, nunca te quedes atrás, no mire hacia atrás, no mire, voy a volver para atrás, porque esto me da, no sé qué, no, 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 busca, y ahí, tira, tira, corre, como Forecam, tira, corre. Bueno, antes de pasar a esta segunda parte, me gustaría hacer un juego, un juego, un juego que es muy fácil, o sea, no se tienen que mover ni nada, pero sí participar, porque si juego yo sola, es un poco, un poco raro, ¿no? Se trata de adivinar, o sea, se va a proyectar unos logos, y se trata de adivinar cuál es verdadero, ¿vale? Solo hay dos opciones, y uno es original, y el otro tiene, a lo mejor, unas pequeñas modificaciones, así que intenten llevar, o sea, contéstenme en voz alta, porque si no, es como raro, pero intenten llevar ustedes mismos la cuenta de cuántos aciertan y cuántos no, ¿vale? Samsung, ¿arriba o abajo? No, no, que me digan cuál es verdadero, ¿cuál es verdadero? Abajo, vale, siguiente, HP, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Tercero, Puma, ¿arriba o abajo? Arriba. El cuarto, Coca-Cola, ¿arriba o abajo? Por aquí no los oigo, no sé, no, no, aquí, está gritando, vale, vale. ¡Eso, amiga! Venga, el quinto, Twitter, o Twitter, como dice por ahí, ¿derecha o izquierda? ¡Izquierda o derecha! ¡Ah, derecha! Citroën. Te veo comprometida con la causa. Izquierda, vale, perfecto. Burger King. Ah, se me están haciendo los fitness. No, derecha. ¡Ay, amiga, tú sabes de lo que estás hablando! Derecha. Mercedes. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Venga, Irán, a ver. Arriba, arriba, arriba. Venga, Ariel, aquí se va a saber quién lava y quién no... Ay, qué limpia son ustedes, ¿no? Izquierda, izquierda, vale. El Chrome, ¿derecha o izquierda? Derecha. Venga, siguiente, que ya es el penúltimo. Izquierda, izquierda. Dame eso. Izquierda. Y el último, Android. No, fíjense que tiene una leve diferencia. ¿La derecha es la verdadera? ¿O la izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda. Fíjense las antenitas. Cuando enciendan el móvil se fijan, ¿vale? Si tienen Android. Vale, ya está. Hasta aquí el juego. Muchas gracias por participar. Algunos logos eran fáciles, ¿no? Otros eran un poquito más difíciles. Y dependía un poco de los familiares que nos fueran los logos, ¿verdad? El Burger King, el Mercedes, algunas cositas. El Ariel, pues nos sonaban muchos más, ¿no? Cuanto más los conocemos, pues más fáciles son de identificar. Tú lo ves así y enseguida sabes cuál es la copia y cuál es el original, ¿no? Y es que algunas cosas se parecen, pero no son exactamente iguales. Y por eso cuanto más conocemos el original, más sabemos distinguir cuál es la copia, por muy buena que sea. Y hoy en día vivimos en una época en la que todo el mundo dice tener la verdad. Todo el mundo dice tener su verdad. Incluso, como decíamos antes, hay muchos que enseñan que hay muchos caminos para llegar al cielo. Porque como hay tantas verdades, pues como hay tantas verdades, pues tantos caminos para llegar al cielo. Hay muchas verdades. Cada uno tiene su verdad y hay que respetar la verdad de cada uno. Porque si tú no respetas que cada uno tiene su verdad, eres un intolerante, ¿no? Si tú no respetas que cada uno tiene su verdad. Pero Jesús dice que Él es, ¿qué? El camino, la verdad y las vidas. Pero ahora estamos hablando de la verdad. Él dice que Él es la verdad. Que Él tiene la exclusiva. Que Él es el único, el original. Él no es el jabón del hacendado. Él es el Ariel, ¿no? El bueno. Nadie se le compara. Pero es tanto el bombardeo que recibimos durante todo el día por parte de la sociedad que a veces nos desconectamos un poco de lo que es la verdad, ¿no? Dejamos de permanecer en la verdad para ir a buscar nuestra propia verdad, ¿no? Todos pasamos por dudas. Todos tenemos crisis de fe. Y todos pasamos por esa búsqueda de la verdad. Y cuando entramos en una crisis de fe, cuando empezamos a hacernos un montón de preguntas existenciales y no estamos bien aferrados a la idea de quién es la verdad, pues va a ser muy fácil arrastrar con nosotros, ¿no? Porque como no estamos aferrados a nada, pues cualquier cosa que te digan te va a valer, te va a venir bien cualquier cosa, ¿no? Vamos a buscar fuentes de verdad que nos satisfagan momentáneamente. Vamos a buscar fuentes de verdad que reafirmen aquello que yo creo, lo que es mi verdad. Yo voy a buscar fuentes de verdad que se asimilen a eso, que me den como la autoridad para poder seguir viviendo y afirmando las cosas que a mí me dan la gana. Y a veces en esas fuentes de la verdad a las que vamos a buscar están el señor Google y la señora Wikipedia, ¿no? Y volcamos en estas fuentes de verdad, volcamos todas nuestras preguntas existenciales. Y son preguntas tal cual, sacadas de internet, que se las voy a leer tal cual porque no me las quiero inventar. Preguntas como, si Dios existe, ¿por qué permite que le pasen cosas malas a gente buena? ¿Es pecado tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué opina Dios sobre la homosexualidad? ¿Qué opina Dios sobre la transexualidad? ¿Cómo te puedes fiar de todo lo que tú ves? ¿Por qué cuando estás mal? Oye, Dios te deja solo. En lugar de acudir a la Biblia como fuente de verdad, en lugar de acudir a otros creyentes que quizás tengan más experiencia, más conocimiento, pues muchas veces acudimos directamente al Google o a la Wikipedia. Y nos viene bien cualquier cosa que pongas ahí. Y a veces no vamos a los demás porque nos da miedo. A lo mejor voy a preguntar una cosa y la van a malinterpretar y me van a juzgar y me voy a sentir mal. A veces nos da vergüenza, pues, preguntar una tontería. A veces también nos da, pues, cositas. Alguien con nuestras dudas y con nuestras inquietudes. Y nos vamos, inteligentemente, nos vamos a Internet, ¿no? A preguntarle a Google qué opina acerca de cosas tan importantes como las que hemos leído, ¿no? En Google, donde todo el mundo vierte su propia verdad y lo que... Orientación y al final salimos desorientados. Y cuando nos llegamos a dar cuenta, al final estamos sin respuestas igualmente y estamos tan lejos de la verdad que a veces nos sentimos culpables, nos sentimos idiotas por haber estado perdiendo el tiempo y dando jincas por ahí preguntando cosas. Nos sentimos hipócritas y nos cuesta regresar a la fuente de verdad. Porque regresar a la fuente de verdad implica reconocer que estábamos equivocados, que estábamos buscando donde no era. Implica doblegar el orgullo. Y si dejamos de creer que Jesús es la verdad, empezamos a creer eso, que hay muchas verdades. Entonces, tu verdad, Marbel, es tan válida como mi verdad. La verdad de Sarai es tan válida como la de Álvaro, ¿no? No importa que yo piense que eso es negro y tú pienses que eso es blanco. Porque como cada una tiene su verdad, no importa que las verdades sean diametralmente opuestas. Porque ella piensa una cosa y yo pienso otra. Y si su verdad es verdad, por la mía también es verdad, ¿no? Y aquí podemos estar discutiendo todo el día. Si Jesús no es la verdad, el concepto de verdad queda reducido simplemente a una opinión personal. Si cada uno tiene su verdad, si esto es verdad, entonces Jesús deja de ser una verdad absoluta y pasa a ser una verdad relativa. Y cuando comenzamos a creer esto, que la verdad la puedes encontrar en cualquier lado, pasamos a ser transformados por el mundo en vez de ser agentes de transformación. La Biblia pasa a ser simplemente un libro más, un libro que tenemos por ahí, pero deja de ser nuestra guía, deja de ser la palabra de Dios y sustituimos la gracia de Dios por esto de Hakuna Matata. Que todo el mundo viva lo que le dé la gana, vive y sé feliz, no te estén metiendo con nadie. Aquí, que cada uno haga lo que mejor le parezca. Y sustituimos la gracia de Dios por eso, abaratamos la gracia de Dios. Decimos, no, es que Dios en su amor, su misericordia, es tan bueno y tan maravilloso que deja pasar cualquier cosa. Y esto no es así. Que Jesús es la verdad es un mensaje radical, es un mensaje que ofende, es un mensaje que ataca directamente a nuestro ego, porque si él es una verdad absoluta, significa que no hay más verdad. Él es la verdad. No hay medias tintas. Es una verdad absoluta que no depende de la opinión personal del que la quiera aceptar o no. Y vamos a ver un segundo testimonio, testimonio de Lea, que está como un flan, pero bueno, ella fue valiente y se dejó grabar. Y nos va a contar un poquito de cómo esta verdad, de que Jesús es la verdad, ha afectado a su vida. Hola, me llamo Lea y he decidido seguir a Cristo. ¿Quién era yo antes de conocer a Jesús? Pues, yo la verdad, he nacido en una familia cristiana incluyente y he estado en la iglesia desde pequeña. Entonces he conocido a Jesús por toda mi vida. Bueno, que tengo 13 años y todavía me queda mucho en la vida, pero sí he visto el amor de Dios en el caso, por ejemplo, cuando nací, que mi madre casi muere en el parto, pero aquí estoy. Bueno, he decidido seguir a Cristo porque la primera cosa es porque creo que su palabra es la verdad y me sigo por ese camino y porque me siento cómoda al estar con Él y hablar de Él. Bueno, pues todavía estoy en proceso, pero sí he notado que he cambiado la forma de hablar con Dios, ha mejorado y que tengo más esperanza en Él. Pienso que Jesús me está llamando para ayudar a la gente, hablar de Él y abrir el rostro a la realidad. Le diría a todos aquellos que todavía no se han decidido a estar con Jesús que, como dice Jesús en Pelaque, que Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida y que es un cambio brutal el que te puede dar. Creo que Jesús es el único camino porque Él ha sido el único que nos ha limpiado nuestros pecados para poder ser amigos de Dios aquí, ahora y arriba. Lo que más me gusta de Jesús es que aunque estemos en un mundo lleno de pecado, Él ve lo bueno y aunque seamos súper pecadores o hayamos hecho cosas muy malas, Él nos perdona y nos sirve amando. 1 Timoteo 4.12 No permitas que nadie te desprecie por ser jodos. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos limiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Aprovecha tu juventud para servir a Dios y dar ejemplo a otros. Alea, que no pasa nada. Vamos a subir a YouTube, pero no pasa nada. Vale, cuando estaba pensando en esta última parte, porque ya hemos hablado de que Jesús es el camino, la verdad, amiga, está puesta. Y ahora tocaría la vida. Y cuando yo estaba pensando en la palabra vida, o sea, me venía directamente abundante. O sea, mi cerebro es un poco peculiar y funciona así, ¿no? Y para mí era como una locomotora, ¿no? Vida abundante, vida abundante, vida abundante. Se me mete una palabra en la cabeza y le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y Jesús dijo de sí mismo que Él es la vida. Y en Juan 10.10 también dice que vino para darnos vida abundante. Y la palabra abundante significa que es algo que supera los límites de lo esperado. Es una cantidad excesiva, es algo que rebosa, es algo que es más que suficiente. Y Jesús no solamente vino para que tuviéramos un poquito de vida, para que fuéramos ahí pues tirando con lo justito, con lo suficiente, sino que vino para que tengamos una vida que desborde por todos los lados. Y quizás tú estás pensando, ¡oh, guau, sí, me gusta! Abundante, abundante, dinerito, ¿no? Quizás estés pensando en eso. Yo quiero nadar en esa abundancia. Pero siento decepcionarte un poco, aunque no. Porque Jesús no estaba hablando de riqueza económica, sino que estaba hablando de algo que es aún mejor. Está por encima de eso y es riqueza espiritual. Es mucho mejor que eso. La vida abundante a la que Jesús se refiere es a la vida eterna. Esa vida que comienza en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y continúa en la eternidad. O sea, una vida que no se acaba, una vida que desborda. Una vida que comienza aquí. Y que muchas veces solo nos centramos en, ¡ay, sí, la vida en el cielo! Jesús vino a darnos la oportunidad de estar con Él en el cielo. Y solo miramos de cara al futuro. Y está bien, ¿no? Porque, vale, lo mejor está por venir. Está bien que tengamos esa esperanza de que lo mejor está por venir. Pero también tenemos que pensar en el aquí y en el ahora. O sea, no solamente tenemos vida abundante para después, para cuando ya no estemos aquí, sino que tenemos vida abundante desde ahora. Tenemos una relación con Él. Nos convertimos en amigos de Dios desde el momento en que Él entra en nuestra vida. Así que la vida abundante, la amistad con Dios es para disfrutarla también aquí y ahora. La vida cristiana o lo que debería ser sinónimo de la vida abundante es el proceso de aprender a ser cada vez más como Jesús. Y en este proceso, pues, nos vamos a equivocar, nos vamos a caer un montón de veces, nos vamos a frustrar, pero también nos vamos a levantar. También vamos a madurar, nos vamos a superar. Vamos a aprender a perseverar y a permanecer hasta el día, como cantábamos antes, hasta el día en que por fin lo podamos ver cara a cara. Y si recuerdan, la predicación de hoy se titulaba con una pregunta. ¿Por qué sigo a Jesús? Pues lo puedo resumir en pocas palabras. Sigo a Jesús por tres razones. Porque Él es el camino. Porque creo que no hay otro camino para tener una relación con Dios. Sigo a Jesús porque creo que Él es la única verdad. Que de Él parten todas las demás verdades y no al revés. Él es la única verdad. Y porque Él es la vida. Y no me da un poquito de vida, sino que me da una vida abundante. Me da una vida eterna. Y eso es lo que celebrábamos ayer también, ¿no? No que fuera en ese momento que el Espíritu Santo entrara en ellos, sino que celebramos con ellos la decisión que tomaron en su momento de seguir a Jesús y que ayer, pues, dieron testimonio público de lo que Dios ha hecho en su vida. Y vamos a terminar este tiempo orando y dándole gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace por nosotros, pero sobre todo por estas tres verdades acerca de Él. Él es camino, verdad y vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, aunque sean textos conocidos, Señor, aunque sean textos que... ...y donde ves, siempre nos hablas, Señor. Siempre tienes una palabra para nuestros corazones, Señor. Siempre nos hablas según nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque no tenemos que buscarnos un camino para llegar al Padre, Señor. Gracias porque somos incapaces, somos inútiles en ese intento, Señor. Gracias porque tú mandaste a Jesús para hacer la obra. Gracias porque rompiste esa barrera. Gracias porque rasgaste el velo del templo, Señor, como el cuerpo de Jesús fue rasgado, fue partido por nuestra... ...día, Señor. Gracias porque, a pesar de que no se lo merecía, Él cargó con toda nuestra culpa, con todo nuestro dolor, con toda nuestra vergüenza, Señor, y hoy podemos tener una relación de amistad contigo. Gracias, Señor, porque eres la verdad y no tenemos que andar buscando otras fuentes de verdad. Te pedimos perdón a veces en las que se nos cruzan los cables y vamos buscando la verdad donde no estás, Señor. Te pedimos perdón a veces que tú eres la fuente de verdad, Señor. De ti mana toda la sabiduría, todo el poder, toda la gloria, Señor, porque tú eres todo, Señor. Señor, ayúdanos a aferrarnos más a ti, ayúdanos a aferrarnos más a esa idea, Señor, para que cuando venga el templo, cuando vengan las sacudidas, las dudas, Señor, que van a venir, ayúdanos para que estemos tan fuertes en ti que no nos dejemos arrastrar, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres vida, Señor. Gracias porque nos hace sentir vivos, Señor. Gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, pero tú nos diste vida, una vida abundante, una vida que rebosa, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles de eso, Señor, que otros puedan ver en nosotros que tú eres la vida, que nosotros reflejamos solamente lo que tú eres, una parte de lo que tú eres en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a transmitir vida, Señor. Ayúdanos a llevar ese mensaje de vida a los demás, Señor, para que más personas puedan caer rendidas a tus pies, Señor, y tengan una amistad contigo, una amistad de verdad, Señor. Te damos las gracias por todo. Te damos las gracias por el día de ayer, por las personas que se pudieron comprometer, que se bautizaron, Señor, por la iglesia. Te damos las gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor. Señor, sé tú tocando los corazones, Señor, sé tú hablando, Señor, sé tú trabajando en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Dios.